Hola Sagitario, ¿qué tal? Soy Maribel y os doy la bienvenida a mis queridísimos Sagitario un día más a este vuestro canal, a Tarot Almagitano. Disculpadme que llevo bastantes horas grabando mis amores para que tengáis todas las predicciones de semana entrante. Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Y bueno mis amores, compartiendo lecturas y predicciones en el día de hoy de semana entrante del 3 al 9 de enero de 2022. Inclusive comenzando como siempre Sagitario por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Os voy a sacar también esas tres letritas que van a ser tres iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor. Ya sea que las estés conociendo o que estés a punto de que entren en tu vida. Continuaré a lo largo del vídeo con más predicciones, con más sorpresitas que para que no te las pierdas te sugiero el Sagitario que sigas hasta el final del vídeo. Gracias también a vosotros Sagitario por seguirme a lo largo de todo el año 2021 por los likes y las visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos. Gracias también y bienvenidos a los nuevos suscriptores y por supuesto a quienes no lo estéis os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno. Y también a que activéis esa campanita en todos los vídeos que vayáis viendo para que Youtube os pueda avisar con ese mensajito. Disculpadme que no había retirado las letras del vídeo anterior, Youtube os pueda avisar con ese mensajito cada vez que yo suba contenido a este vuestro canal. Sacamos la letra Y, la primera letra, la primera inicial, repito, de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor. Sacamos la letra U y vamos hacia el fondo del saquito y la letra S, letritas que dejo ahí para que a lo largo del vídeo las podáis visualizar. Y ahora ya sí que comenzamos, Sagitario, no sin antes recordaros que como bien sabéis son lecturas muy generales, por ello no a todos los Sagitarios van a estar resonando. Tomar todo aquello que os resuene y lo adaptáis a vuestra situación. Si no te resuena nada, Sagitario, pues suéltalo y déjaselo al Universo. Recordarte también que son lecturas a tiempo divino sin fecha de caducidad. A lo mejor tú ves hoy el vídeo, no te resuena, lo ves dentro de unos días o pasado un mes y te está resonando. Porque, como siempre digo, además no a todos los que os apliquen las predicciones os van a llegar al mismo tiempo. Eso también lo tenéis que considerar. Y comenzamos. Y comenzamos por el amor, que es lo primero que me están enfocando tanto en la simbología de tu café como en mis guías espirituales con los que abro conexión desde este mismo instante, con esa canalización. Aquí hay un grupo de Sagitario, solamente un grupo muy concreto y muy determinado, que en el amor estáis pasando por un momento, no por uno de vuestros mejores momentos, con esa vuestra relación, ya sea del tipo que sea tu relación. Eso es indiferente, Sagitario. Pero aquí lo que me indican que esta situación, aquí hay como una especie de guerra. En algunos de los casos es una guerra que tenéis vosotros mismos con vuestro ser amado. Porque lleváis una etapa como con ciertos desacuerdos, tal vez con más discusiones, ¿no? De lo común. En otros casos es porque aquí existe, me dice vuestro café, la intervención de más de una persona. Donde se pueden estar intrometiendo terceras personas en esta tu relación. Yo tengo que deciros que no os preocupéis, que aquí me indica la simbología de tu café y mis guías espirituales, que esta situación se va a arreglar. Se va a arreglar, se va a normalizar, porque aquí hay muchísimo amor para gran parte de vosotros, de quienes os aplique, y muchísimo cariño. Con lo cual estas relaciones siguen hacia adelante, al menos en la mayoría de los casos de a quienes os esté aplicando esta cuestión en concreto. Solos y solas de mi Sagitario. Aquí me están plasmando y llega un nuevo amor. Llega un nuevo amor con muchas energías de agua. De cáncer, piscis, escorpio, ascendente. Una persona que es de relaciones estables y que vendrá buscando contigo la estabilidad. Entonces, de ti va a depender, es Sagitario que tú admitas a esta energía. Es una energía muy bonita o que no lo admitas. Puede ser chico como puede ser chica. Es alguien que además puedo visualizar aquí que ya lleva tiempo solo o sola. En algunos de los casos, a quienes os llegue esta persona, a algunos os puede llegar, algunas semana entrante, a otros a lo mejor a lo largo del mes de enero o tal vez ya habiendo comenzado febrero. Pero es una energía muy bonita y es con alguien con quien vais a comenzar un romance bonito. Y esto va a llegar, bueno, pues a consolidarse. Donde podréis tener una relación estable y además algo que va a perdurar en el tiempo. Retorna una persona del pasado, Sagitario, en algunos de los casos para algunos de vosotros con muchas energías de agua también. Cáncer, piscis, escorpio, ascendente. Aquí puedo visualizar y sentir que esta persona lleva muchas noches sin poder pegar ojos, sin poder dormir, porque no te quita de su pensamiento. De día, con el trabajo y demás, bueno, el tema se le hace como, la situación se le hace como un poco más llevadera. Pero de noche le cuesta muchísimo coger el sueño, pensándote, recordándote, recordando todos esos bonitos momentos que vivió contigo. No puede más y esta persona se va a estar comunicando contigo, en algunos de los casos. En otros, viene a tu encuentro de manera presencial. Para otro grupo de mi Sagitario, quien retorna es alguien con muchas energías de fuego, como tú. Puede ser Sagitario, puede ser Leo, puede ser Aries. Pero yo tengo que deciros algo, Sagitario, esta persona también me la marcan aquí en el café con energías de aire. Puede ser signo de fuego con ascendente en aire y en otros casos, viceversa. Aire con ascendente en fuego, es decir, Géminis, Libra, Acuario con ascendente en fuego. Y esta persona ha tenido ahí como una serie de líos, de bloqueos en su vida. En su vida sentimental, porque aquí me parece que para algunos de vosotros ha habido otra persona en su vida, incluso cuando ha estado contigo, lo supieras o no lo supieras, Sagitario. Consigue liberarse de esa persona que es lo que realmente quiere y viene a tu encuentro, porque realmente a quien te sigue amando es a ti. Ya lo demás va a depender de ti. Veo celebraciones, proyectos nuevos y cosas muy bonitas para personas de Sagitario que ya tenéis relaciones estables. Vais a estar celebrando también una situación a nivel de economía, algo que también habéis tenido una lucha bastante grande, bastante fuerte, con un dinero que consideráis que os corresponde y tendréis noticias algunos de quienes os aplique esta predicción semana entrante. Esta noticia, perdón, probablemente en algunos de los casos te la venga dando una mujer, una mujer con muchas energías de fuego. En otros casos esta noticia te la viene dando un hombre con muchas energías de agua, de cáncer, piscis o escorpio o ascendente. Aquí en algunos de los casos hay una propiedad de por medio, ya sea casa, ya sea local o ya sea una oficina. Cuando es vivienda, me lo están mostrando solo como vivienda, tal cual os lo transmito. Cuando me indican que es una propiedad y puede ser un terreno, como puede ser un local, como puede ser una oficina, como puede ser una vivienda, también os lo tengo que transmitir tal cual, sin quitar ni poner. Entonces esto es lo que me están indicando. Esta guerra y toda esta situación que me están plasmando y que te estoy transmitiendo, Sagitario, ya viene desde muy atrás. De meses, bastantes meses o incluso de un año en adelante, puede hacer años. Pero por fin esta historia la vais a ver culminada y culminada con el éxito para vosotros. No es que se vaya a resolver de un día para otro, pero esta comunicación que tenéis, o bien de este hombre o bien de esta mujer en otros casos, esto ya vas a empezar a dormir más tranquilo, más tranquila, Sagitario. Porque aunque ese dinero, esa propiedad no se te entregue ya, pero por lo menos ya vas a ir viendo color al asunto, una luz y te vas a ir enterando de que esto está resolviéndose a tu favor. Algunos de vosotros lo venís pasando mal, con ciertas carencias en vuestra economía, pero a partir de semana entrante de esta situación, se empiezan a abrir vuestros caminos. Aquí vienen avances a nivel laboral. Quienes estáis buscando trabajo, yo tengo que deciros que se presentan dos propuestas laborales. Para un grupo de Sagitario, para otro grupo de mi Sagitario importante, una sola propuesta, pero bastante buena. De un lugar, de una empresa que te viene dando bastante estabilidad, porque la empresa en sí la tiene, esa estabilidad. Autónomos y autónomas. Personas con empresa propia de Miss Sagitario. Aquí dicen que una persona que ha estado de manera muy directa, relacionado, porque puede ser hombre en algunos casos, en otros casos mujer, relacionado o relacionada, de forma muy directa con tu empresa, te ha decepcionado. Donde tú has descubierto, y en otros casos estáis a punto de descubrir, pues una decepción que te vas a llevar con esta persona, porque esta persona aquí indican, tanto tu café como mis espíritus, Sagitario, que ha ido de oculto o de oculta. No ha ido de frente contigo, no ha ido de transparente, para nada. Entonces esto, a quienes ya os ha ocurrido, os habéis llevado un disgusto grande, esto también tengo que deciros que aquí me indican que os está quitando el sueño, pero esto lo que te dicen es, que de momento os arméis de paciencia, que hagáis los movimientos que creáis pertinentes, porque esta situación con el paso del tiempo se resolverá a tu favor. Lo que es a nivel de avances para vuestras empresas, vienen nuevos avances. Algunos de vosotros puede que hayáis emprendido ya un nuevo proyecto, aparte de la empresa que ya tenéis. En otros casos lo vais a emprender, o a lo largo de enero, o a lo largo de febrero, o marzo, como mucho. A nivel energético vais a comenzar la semana muy enérgicos, muy empoderados, porque aquí va a haber tres planetas de fuego, según la simbología de tu café, semana entrante que te van a estar beneficiando. Dos planetas de agua y uno de aire, con lo cual calculadores super mentales, super empoderados, muy fuertes, con esa sensibilidad en el amor y muy tiernos, eso a flor de piel lo vais a tener también por esos dos planetas de agua que os van a estar beneficiando. Así que mis felicitaciones. Muy protegidos, dicen aquí también, por vuestros ancestros. Orientación preventiva, sagitario, para que sepas de qué te vas a cuidar un poquito más. Tratar de dormir más y mejor, tratar de descansar más y mejor. Porque algunos de vosotros ni dormís bien o no descansáis las horas suficientes. Mucho estrés, precisamente por lo mismo. Revisiones en la vista, algunos de vosotros estáis requiriendo. Por lo demás, yo veo todo aquí, si que os tenéis que cuidar también. Muy mucho de una persona de fuego, puede ser sagitario como tú, Leo o Aries o Ascendente. Y es un hombre, porque esta persona, este hombre con muchas energías de fuego, os ha brujeado, os ha trabajado. ¿Vale? En algunos de los casos puede ser una expareja, en otros de los casos alguien que te ha pedido salir contigo, a nivel sentimental lo has rechazado y esa persona no se rinde, no se da por vencido. Entonces, que os limpiéis. Como siempre os digo, podéis entrar aquí en las listas de reproducción del canal, haceros bañitos, rompimientos de malas energías y vais a notar grandes cambios. Vamos con tu arcángel sagitario. Vamos con ese vuestro arcángel. El arcángel 5 con el mensaje de la guía divina y el arcángel Sandalfor. Y te dice lo siguiente el arcángel. Es sagitario. Esto es la búsqueda del significado de la vida. Tienes que tener en cuenta un enfoque diferente en ciertas situaciones y rodearte de maestros o amigos que sean gente sabia. Gente que te pegue, que no te quite. ¿Vale? Es lo que te están indicando. Entonces, aquí lo que te quiere decir Sandalfor es que valores, ¿no? Que te pongas a valorar y a mirar, saber a quién tienes que despejar y apartar, alejar de tu vida y poner a cada persona y a cada situación en su lugar. ¿Vale? Pero tenéis la guía divina, los astros, la justicia divina y, bueno, los arcángeles que os van a estar guiando desde el cielo muchísimo toda la semana entrante. Ya sabéis que a Sandalfor es al arcángel que vais a poder encomendaros semana entrante, y hacerle vuestras peticiones y ponerle una divina blanca si lo deseáis. Vamos ahora con este especial y bonito oráculo que ya lo había estrenado aquí en el canal, pero hacía dos o tres semanas que no lo sacaba y vamos sacando oráculos y barajas de tarot nuevas también que comparto con amor con todos vosotros. Para Sagitario, ¿qué mensaje tiene el universo? Y los guías de Sagitario y mis guías. El espejo evanescente, sublimación del ego. Mirad que lámina tan bonita. Aquí lo que te dicen, vosotros son personas con el ego muy alto, pero dicen aquí, y siento y visualizo, no solamente lo que te dice la lámina, porque mirad lo que te dice. Espejo evanescente, sublimación del ego. Con algunas personas habéis tirado vuestro ego por los suelos, Sagitario. Entonces aquí lo que te dice el universo, tus guías y los míos, que el universo y vuestros guías os van a estar ayudando a que de nuevo, ese ego que vosotros de por sí ya tenéis tan alto, Sagitario por naturaleza, que de nuevo lo vais a sacar a flote. En situaciones que la situación lo requiera y con personas que la situación lo requiera. Es lo que te están indicando ahí. El universo va a estar brillando para ti, aportándote salud y esa fuerza para que de nuevo tu ego vuelva a resplandecer. El número 58. Muy importante para mí, Sagitario, a lo largo de semana entrante. Digamos ya así, Sagitario, con el amor de personas que ya estáis en pareja. Para Sagitario. El tarot, lo dejamos aquí porque lo voy a utilizar ahora para Sagitario, Sol, Luna, Venus o Ascendiente que estén en pareja. Primer grupo, Sagitario, te dice el mensaje de la química, Los Ángeles del Romance. Dice que va a haber una fuerte atracción magnética a partir de semana entrante con esa tu persona amada. Aquí te dicen cuidado con el engaño. Te dicen en esta relación, uno de los dos porta la máscara del engaño. Y aquí te hablan de un nuevo amor, independientemente de que estéis con una persona, llega alguien que ya te ha puesto los ojitos y te va a estar declarando sus sentimientos. Por otro lado, a quienes ya tenéis, por otro lado, a quienes no vaya a llegar esta persona nueva, también aquí lo que te están indicando que tu persona amada está empezando a despertar esos sentimientos. Y ha sentido esas maripositas en el estómago que jamás y nunca había sentido y te lo va a manifestar. Bueno, ahora sigamos con tarot, con este precioso tarot que lo comparto con amor, con todos mis queridos suscriptores. En el amor para Sagitario, solos y solas, ¿qué les viene? Solteros, solteras, viudos, separados, solos y solas en el amor Sagitario, ¿qué les viene? Tres, nueve de enero y en esta próxima etapa. Es que las cartas se disparan, quieren hablar rapidito. Caballero de Pentáculos, tenéis ahí un Caballero de Pentáculos, una persona que os llega a algunos de vosotros con muchas energías de tierra. Tavo Virgo, Capricornio, Ascendente y nos dice la Rueda de la Fortuna que viene para cambiar tu vida totalmente. Viene a dar un cambio a tu vida que no os llegue de mi Sagitario, que no os podéis imaginar. Reina de Copas, para este primer grupo, el juicio, perdón, y nueve de copas, disculpadme. Fuertemente una persona con muchas energías de Cancer, Pisces, Scorpio, Ascendente, que hay karma con esta persona, tenéis karma. Súper desconfiados este segundo grupo. Vamos a sacar al azar, me gusta sacarlas al azar. Y al azar salió esa Rueda de la Fortuna, que tras haber pasado, Sagitario, una mala etapa y que ya no te fías de nadie en el amor. Llega una persona, nos dice la Rueda, por destino y por karma también. Muchas energías de Tauro, Ascendente en Tauro que viene a cambiar tu vida. Y acordaros lo que ha salido en el corte, en las energías. Persona de signo de tierra que venía para cambiar tu vida con la Rueda de la Fortuna. Y efectivamente, con el Hidrofante, que es el sumo sacerdote, pero viene como el Hidrofante en este tarot, al igual que en otros. Es una persona con muchas energías de Tauro, Ascendente en Tauro. Tercer y último grupo, tenemos ahí la Papisa. Seguimos sacando al azar. Este grupo ya estáis sin bloqueos, Sagitario y bueno, pues mirando, veis, mirando al horizonte, mirando al frente, preparados, preparadas para conocer a una nueva persona y poder comenzar algo bonito. Sin embargo, hay otro grupo de vosotros que os sentís así, es que os han traicionado vilmente por la espalda muchísimo en el amor a este otro grupo, de este tercer mismo grupo. Entonces, aquí dicen que hay una persona que ya te está espiando, no por con mala fe, sino porque le gustas y te está controlando. Y te está controlando, en algunos de los casos es esta misma persona que te ha herido tanto a nivel sentimental. En otros casos es una persona nueva que tal vez, bueno, está siguiendo alguna red social tuya, por ejemplo, o que te ha visto ya en algún lugar y se ha hecho con tus redes sociales, pero hay alguien interesado o interesada en ti que te sigue. Esta persona te terminará confesando lo que siente. En algunos de los casos, repito, es alguien del pasado, alguien que te ha herido mucho a nivel sentimental. En otros casos es alguien que o te ha conocido y te está siguiendo o te está siguiendo sencillamente a través de redes sociales. Esta persona es vuestra relación kármica, esta persona puede ser para muchos de vosotros vuestra alma gemela. 10 de pentáculos para este tercer y último grupo y 10 de copas. 10 de pentáculos y 10 de copas. Clarísimamente viene una persona dándote muchísima estabilidad y ya no hay que sacar más cartas. Tenemos ahí el sol. 10 de pentáculos, 10 de copas. Se comienza algo estable, se comienza algo que vais a llegar en algunos de los casos a convivencia, en otros de los casos a casamiento. Ahí lo tenéis, ese nuevo y bonito comienzo. Vamos a sacar otra más. 4 de espadas, vais a salir de esta soledad y la persona que viene también es alguien que está muy solo o muy sola. Con el 4 de pentáculos aquí nos dicen, bueno, algunos de vosotros que no tenéis prisa, que estáis más volcados en vuestras finanzas, ¿vale? Pero sin embargo llegan esas energías. Y rey de pentáculos, rey de oros, energías fuertemente, aquí también para algunos de vosotros, de signo de tierra, tal o virgo, capricórnio o ascendente. Así que mis amores, para vos llegarán unas energías, para otros otras, pero lo bueno es que ha sido una lectura muy bonita, que son personas que vienen de buena fe y de buenos sentimientos y que si tú aceptas a esas personas, sean chicos o chicas, vienen para quedarse en tu vida. Vamos ahora con amores del pasado, las parejas de Sagitario, y se vendrán comunicando con Sagitario, semana entrante, en esta próxima etapa. La carta, la carta de la carta, aunque mejor dicho, noticias. A pesar de que esta persona tiene muchas dudas, vosotros, algunos de vosotros también, algunos de vosotros no le vais a dar la oportunidad, en algunos de los casos sí, pero veo que la gran parte de vosotros no. Pero yo tengo que deciros que aquí, estas dudas, tanto que tiene tu persona, tu despareja, como que tienes tú, aquí ha habido brujería, aquí ha habido brujería, pero sí o sí habrá comunicación para algunos de vosotros. Vamos a sacar uno o dos mensajes más aclaratorios. En realidad la persona quiere, en su pensamiento tiene, brindarte una estabilidad, y viene cambiado o cambiada. Segundo grupo, la persona sigue estando enamorado, enamorada de ti. Ha habido situaciones, falta de comunicación que tal vez no habéis hablado, que no os habéis contado. Pensamiento y persona. La persona viene. Y la persona viene rapidito, y en este caso yo no veo noticias, veo que la persona viene directamente a ti, a nivel presencial. Y tenemos ahí la carta del jinete. Esto es rápido. Y vamos con un último grupo. Esta situación se cortó, está totalmente cortada. Ahora la persona está pensando en un nuevo comienzo. Es probable que la persona te haya llamado en alguna ocasión, desde algún número oculto, o cuando ha ido a llamar de repente, ha colgado, o tú le has rechazado la llamada, en algunos de los casos. La persona al final tiene que decidir, y se decide por ti. Y se decide por ti. El oso me dice que la persona viene de buena fe, que te piensa muchísimo en las noches, y la persona ya va a depender de ti. Tenemos aquí la carta de los astros. No nos habla solamente de comunicación, sino que la persona te viene brindando una nueva y bonita oportunidad. Sagitario ya lo demás va a depender, lógicamente, de ti. Bueno, Sagitario, finalizamos ya con esos numeritos de la suerte para Sagitario, comenzando por ese número completo de décimo de lotería, para Sagitario, que estéis en países, a violas de oro, en la tirada anterior también, en el vídeo anterior. Número completo de décimo de lotería, 82.191, para quienes estáis en países, que lo podéis adquirir, que lo podáis adquirir, mejor dicho. El número 10, os va a dar muchísima suerte, el 33 también, y el número 19. Número, estaba mirando, sacando la suma numerológica, de portales angélicos, que se os recomiendan, aquí con la suma numerológica, y sale el 2222. ¿Vale? Bueno, mis Sagitario, hasta aquí con el vídeo, gracias de nuevo, por estar ahí, por vuestro cariño, y os deseo, un comienzo de año 2022, y un año 2022, maravilloso y espectacular, que todos vuestros deseos, los veáis cumplidos, que así sea, y así se haga, os lo deseo de todo corazón, os mando un enorme abrazo de luz, gracias, besitos, bendiciones, chao.